Los negocios en Fórmula Noticias, fin de semana. Ya de regreso a las 9 con 32 minutos, ya está en la línea telefónica, lo cual celebró Mauricio Flores, nuestro experto en la agenda de la economía, las finanzas, los negocios. Mi Mau, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, mi queridísimo Jaime. La verdad es que hubiera querido estar allá con ustedes en el estudio. Pero anda en Chetumal, anda en Chetumal. Ah, mira, ¿qué andas haciendo hasta allá? ¿Andas viendo dónde va a quedar la Secretaría de Turismo? Exactamente, pero sobre todo vengo por invitación de la Concanaco Servitur de aquí de Quintana Roo. Vamos a echar una platicadita sobre el Tren Maya y muchas de esas implicaciones, como la que tú mencionas de la eventual transferencia de la Secretaría de Turismo. Acá habrá que ver, como dijo un ciego, veremos, porque al final de cuentas, esto lo vamos a ver expresado ya con pesos y centavos. Ahora sí ya no va a ser discuso o no se va a ver cuándo se presente el 15 de diciembre el presupuesto de ingresos y egresos de la federación, Jaime. Ahí sí ya sabremos si realmente se le va a meter dinerito a la tan anunciada migración como a otros programas o va a ser parcialmente. Finalmente, ya cuando se le meten números a las cosas, se le mete dinero, pues ya toman un cariz de mucho mayor seriedad, ¿no? Así es, Mau. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita en el tema, y qué bueno que te detienes, por ejemplo, en esta propuesta de llevarse a la Secretaría de Turismo a Chetumal, hemos visto una semana muy complicada para los trabajadores de la Secretaría de Cultura. El sindicato de la Secretaría de Cultura tienen ahí un plantón en reforma, tienen una protesta ahí en reforma, y tienen una protesta muy reducida, si quieres, pero tienen presencia en la casa de transición del presidente electo porque no están de acuerdo con la manera en la cual pueden trasladar la Secretaría a Ayatlaxcala y otros asuntos que traen de su contrato de la actual administración, ¿no? Y bueno, mira, una exclusiva, voy a dar algunas exclusivas. ¿Ya vas a empezar? A ver, déjame sacar mi pluma para mi columna, porque luego no traigo información. Ya sabe, aquí tenemos y prestamos para los amigos, muchísimo Jaime. A ver, te escucho, porque yo tengo pluma ya. Es mala cosa, pero es un hecho. Hay cerca de 250 técnicos especialistas en las áreas de producción petrolera y también de procesos industriales de petróleos mexicanos que están pidiendo su jubilación anticipada o ya de a tiro se están jubilando. Mi estimado Jaime, igual que en Banco de México, los especialistas, aquellos que evidentemente tienen salarios relevantes, salarios que van arriba de los 180 mil, 200 mil pesos, están diciendo bye bye, recórtenme, que ya me voy, porque si no me van a dejar en la chilla. Algunos de ellos, como técnicos especializados, Jaime, pues están encontrando chambas en México, pero también fuera de México, en Estados Unidos, están encontrando chambas, por ejemplo, con firmas europeas, pues que les ofrecen la entrada tres veces más. Y que están capacitados, conocen el mercado y se pueden convertir incluso, Mau, pues en un dolor de cabeza, ¿no? Porque pues igual imagínate que lo contrate a los de Pemex, que se los lleve Shell o Exxon o alguna de estas grandes transnacionales, pues se convierten en competencia y traen muchos secretos de acá, ¿eh? Y, a ver, claro, son los que saben dónde se mueven los tornillos, dónde están las válvulas, dónde va el ducto, dónde le duele a Pemex en tal lugar. Porque no hay... 250, ¿eh? O si habría una ley que les impide, como por ejemplo cuando eres funcionario público a un grado, por ejemplo, a un secretario de Estado. Tengo entendido que les impide un año, ¿no?, poder trabajar en algo que dependa o de que fueran reguladores o algo de este tema. ¿A un empleado de ese nivel de Pemex le impediría o estaría impedido? La ley de responsabilidades de servidores públicos sí establece un año de dos niveles ya superiores a nivel de director de área para arriba, pero no estamos aquí hablando de directores de área, estamos hablando, digamos, como directores de sector que no entrarían en esa categoría, pero que ganan bien porque son técnicos que conocen, te repito, toda la infraestructura de Pemex o de Suadria con una precisión matemática y no entrarían bajo ese supuesto. Ahora déjame decirte que este articulado de la ley de responsabilidades de los servidores públicos me parece total y absolutamente aberrante y anticonstitucional, porque te están limitando la libertad de trabajo. Y es para cualquier funcionario, cualquier trabajador de cualquier tipo de gobierno, de izquierda, de derecha, de centro, anticonstitucional totalmente. Hay que esperar a ver qué sucede con amparos y con todo eso. Oye, Mau, pero un poco hablando de eso, ya que estamos en el tema energético, ¿qué nos puedes comentar sobre las tarifas? ¿Qué ha pasado ahí? Mira, pues mira, hay dos, hay que diferenciar dos casos. El caso eléctrico para los industriales ha sido un viacrucis. De hecho, pues ya tengo reportes, por ejemplo, de la Concamín y también de la Canacintra, de las zonas norteñas, donde también se dice que van a bajarse el IVA, que se va a bajar el 10R, pero que están cerrando multiplicidad de pequeños negocios, desde restaurantes hasta talleres, por el incremento brutal de las tarifas eléctricas. Estamos hablando ponderado de 70%, ponderado, es decir, que hay casos de 150% más. Esto debido a un acuerdo que se asignó en 2016, con el cual se socializan las pérdidas que tiene la red de transmisión, tanto por diablitos como por las pérdidas técnicas que hay, que suman alrededor de 30 mil millones de pesos. Entonces, se le cargan a las tarifas de mediana y alta tensión, lo cual ha venido a partir de este acuerdo generando un incremento que va más allá del incremento del costo mismo de los energéticos. Esto, evidentemente, pues ya ha puesto en una actitud totalmente rejega a los industriales, a los empresarios de estas zonas, repito, zonas de Sonora, de Sinaloa, muchos de Coahuila, pues que están prácticamente teniendo que cerrar porque el incremento del costo energético, pues implica prácticamente anular, por ejemplo, el margen de ganancias o incluso puede ser más alto que la renta que pagan por los locales, Jaime. De ese tamaño es la circunstancia. Sí, la Comisión Reguladora de Energía dijo que iba a abrojar este acuerdo, sin embargo, pues no se ha hecho y también tiene una razón presupuestal. En la medida en que lo anula, pues será la CFE la que tenga que absorber estas pérdidas, repito, por los diablitos, por los robos al flujo eléctrico y las pérdidas técnicas, lo cual, bueno, va en contra del balance de esta empresa. O sea, finalmente es un dinero que se está perdiendo y pues como está generando este efecto en cadena y que está pegándole durísimo también a los consumidores residenciales. No sé si tú eres vaca, mi queridísimo Jaime. No, bueno, yo llegué a estar en un serio problema porque de, y se los comento al aire, de pagar 300 pesos y un día me llegó de 5 mil y cacho. Parece que tenía discoteca con taquería pegada, ¿no? No sé, ya después fui a hablar a mi oficina de la Comisión Federal de Electricidad y les dije, oiga, explíqueme eso, y te ponen a desconectar todos tus aparatos eléctricos y tienes que regresar nuevamente, es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema, pero así le pasó a mucha gente. Este ejemplo mío lo vivieron muchas personas, muchos ciudadanos de a pie, ¿eh? Sí, y por ejemplo, en el caso de la gasolina, lo que vemos es una relación muy directa con el precio del petróleo que ha venido subiendo de una manera, pues, acelerada, bien para las finanzas públicas. De hecho, dentro de los precriterios de política presupuestal que presentó Carlos Usúa este jueves, decía que el precio del petróleo de referencia va a ser de 51 dólares, cuando muy probablemente esté cuando menos arriba de los 70 dólares la mezcla mexicana. Ayer 73, 67, pero eso también es bien riesgoso, Mau. Sí, claro, porque tiene doble filo. Esta semana llegó a estar en 79. Esta semana, no es cierto, el viernes pasado estaba en 79, casi en 80. Inició la semana por ahí de 77. Ayer la sierra en 73, 67. O sea, también depender de los dólares que te pueden llegar por el petróleo ahí en una cifra alegre para cuadrar tu presupuesto, híjole. Es muy peligroso, porque así como sube-baja, ahorita de hecho ha bajado porque ha habido mayor presión por parte de los Estados Unidos sobre la OPEC, es durísimo, y también porque el mismo precio hace que se abran nuevos pozos a la explotación. Esto también genera mayor competencia en el terreno de la oferta petrolera. Pero fíjate, en el caso de la gasolina, sí tenemos el impacto que, digo, ya cuando se comparan los precios nominales, hay prácticamente un incremento del 90% de como empezamos en 2012 al momento. Sin embargo, lo que sí es cierto, en términos de precios reales de inflación, pues es un incremento de prácticamente el 45%. Esto porque pasamos de un mercado cerrado, un mercado en el que finalmente la Secretaría de Hacienda y todos los contribuyentes teníamos que asumir el costo del subsidio a la gasolina a uno en el que ya las personas, los que consumimos gasolina, tenemos que pagar un precio más cercano con todo y que existe el estímulo fiscal. Jaime, que como decía Pedro Joaquín Corwin en su presentación, esta última ahí como Secretario de Energía ante los diputados, le dijo no vayan a quitar el IEPS porque si quitan el IEPS va a ser un hueco profundo. Y los del fracking que tú decías, Jaime, si ustedes oíben el fracking, es decir, la perforación no tradicional en suelos duros, en suelos marmorios, para evitar sacar lucitas, va a haber fiesta en Texas en este momento. Eso dijo el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell. Mau, nos tenemos que ir, muchas gracias, te abrazamos. Y no me ayudaste a hacer mi columna, nada más necesito ahí uno chiquitito. 250 que se van. Y bueno, ¿quieres otra? No, bueno, ya mejor que me lean y ahorita te marco. Ok, muy bien. Gracias, Mau, te abrazo. Abrazo, mi querido Jaime. Y estés muy bien, Mauricio Flores, nuestro experto en la agenda de la economía, las finanzas y los negocios. Blanca, nos están preguntando...